Estamos en el ciclo de entrevistas de la agencia de noticias DERF de www.derf.com.ar Estamos en vivo por la señal de Canal 5SF Nos visita el abogado constitucionalista, el doctor Domingo Rondina ¿Cómo le va Domingo? Gracias por venir ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a vos por recibirme Bueno, hay una noticia que lo involucra y es que apareció un fallo Salió un fallo en relación al tema de retenerle impuesto a las ganancias a los jubilados Después del fallo García, si no me equivoco, de la Corte Suprema de Justicia Bueno, contanos un poquito qué es lo que pasó en estos días Sí, efectivamente, la Corte Suprema de la Nación hace un par de meses Dictó la sentencia en la causa García Donde dijo que los jubilados en situación de vulnerabilidad No se les podía cobrar el mismo impuesto a las ganancias que a cualquier otra persona Entonces dispuso que hasta que el Congreso dé alguna solución al tema No se les iba a cobrar ni un peso Directamente les sacó la obligación a la jubilada García que fue la que llegó a la Corte Hace unos días, el 7 de mayo, la Corte ratificó ese criterio en la causa Godoy Donde resolvió masivamente un montón de expedientes E instó a los jueces de todo el país a que aceleren los trámites En ese sentido actuó la Justicia Federal de la Ciudad de Santa Fe Que en una causa, un amparo constitucional que presentamos Otorgó una medida cautelar Quitándole a este jubilado, un jubilado provincial, un hombre que trabajaba en la EPE Le quitaron la obligación de seguir pagando impuesto a las ganancias De este modo Santa Fe se convierte en el primer juzgado federal Que resuelve la situación de los jubilados con respecto a las ganancias En el mismo sentido que fijó la Corte Suprema Vos patrocinaste a este jubilado Así es, lo representamos Es un caso muy claro Y confiamos en que en los próximos días El juzgado va a empezar a pronunciarse en muchos casos similares Pero tenés que demostrar la situación de vulnerabilidad Esta es una condición Claro, la Corte establece como condición de vulnerabilidad Edad avanzada y problemas de salud Cosas que en general vienen juntas Así que, bueno, los jubilados que ya están en la tercera edad Y que tienen algún problema de salud Tienen que pedir que se les quite el pago del tributo Pero condición de vulnerabilidad, ¿hay una lista de patologías? No, es discrecional del juez De todas formas, en la causa Godoy La Corte resuelve un montón de expedientes Con distintas situaciones Y hace tabula rasa Y todos los que tienen problemas de salud Los considera vulnerables O sea, Mirta Legrán está en condiciones de pedir la exención Sí, por supuesto, seguramente Por su situación de salud Y sí, tiene edad más que avanzada Y una situación de salud Que por lo que se sabe Está compleja No tiene nada que ver con la jubilación que esté cobrando esa persona Si es alta o baja Y tienen jubilaciones más o menos altas En el sentido de que pagan ganancias Porque si no, no pagarían ganancias Pagan ganancias porque cobran más de 40, 45 mil pesos O sea, son jubilaciones importantes Pero, indudablemente Por ejemplo, en el caso de este hombre que yo presenté El tributo le estaba comiendo el 16% de su jubilación Lo cual no es poco Bueno, a ver Acá se falta una ley, me parece, ¿no? Sí, indudablemente Y es lo que dice la Corte La Corte dice Este es un tema que tiene que resolver el Congreso El Congreso tendrá que ver ¿Qué hace con los jubilados vulnerables? Ahora, mientras el Congreso no haga nada Yo le pongo cero peso Y cuando el Congreso haga algo El Congreso decidirá Si quiere cobrarles la mitad a los vulnerables Pero digamos, hay algo cierto que dice la Corte La Constitución en el 75, inciso 23 Establece la protección de la ancianidad Y vos no podés ponerle la misma tasa de impuesto a las ganancias A un jubilado Que tiene que comprar remedio todos los días Que tiene que ir al médico una vez por semana Que tiene que hacerse un tratamiento toda la semana Que tiene que ir en remis a los médicos Que no le puede cobrar lo mismo que al que está bien Porque, indudablemente, hay una razón de justicia Además, Domingo, hay una cuestión De que vos toda la vida aportaste para vivir bien Cuando te toque jubilarte Y cuando te toque jubilarte Es como una doble imposición Eso la Corte no lo resuelve Pero sí lo hace el Juzgado Federal de Santa Fe El Juzgado Federal de Santa Fe Dedica un párrafo a este tema Y dice que incluso él advierte Que estaríamos ante una doble imposición Precisamente por lo que vos explicás Ahora la AFIP es, ¿no es cierto? Ante quien se presenta Así es La AFIP tiene que apelar Seguramente lo hará La AFIP probablemente apelará Pero las medidas cautelares en los amparos constitucionales Se apelan con efecto devolutivo Así que en principio La medida cautelares se tiene que cumplir igual Y esto puede volver a la Corte Suprema Y ahí ya está la jurisprudencia del caso García Sí A ver Esperemos que La Domingo la AFIP quiere recaudar Sí Pero digamos No está bueno que apelen todo Porque ellos ya saben Que es lo que va a decir la Corte No, que no está bueno seguro Pero que lo van a hacer Lo único que van a hacer es Generarle trabajo a los abogados del Estado Generarle problemas a los jubilados Generar sobrecarga de los tribunales Pero bueno, es probable que apelen Porque el Estado Nacional apela a todo Apela a los reajustes de los viejos Que se terminan muriendo antes de poder cobrarlo Y después dicen No, defendemos a los abuelos Vamos a tratar que ANSES sea justo Y después apelan Hasta la última instancia Cualquier reclamo a un jubilado Bueno Estas son las contradicciones De los discursos políticos Y las prácticas de gobierno Si nos está mirando un jubilado En este momento ¿Vos qué le recomendarías? ¿Qué es alcanzado por ganancias? Cada jubilado tiene que buscar Cada jubilado tiene que buscar A su abogado Domingo Que le haga No, así hay un montón De colegas competentes Que le haga su amparo constitucional Esto tramita en el juzgado federal Sí o sí es con abogado Sí o sí cada caso es individual Porque cada uno tiene que acreditar Su situación de salud Así que bueno Cada uno haga su reclamo El que paga ganancias No tiene que pagar más ganancias Así que tiene que buscar su abogado Y reclamar Bien Al principio apenas apareció El fallo de la corte Muchos jubilados decían ¿Para qué voy a hacer el juicio? Si me voy a morir esperando Como en toda la vida Con otras cuestiones En este sentido Hay que destacar Que el juzgado federal De Santa Fe En menos de un mes Resolvió la causa En menos de un mes Entonces A todos los jubilados Que estén alcanzados por impuesto Les recomendamos Buscarse un abogado Sí, sí Por supuesto Pero además porque Es una cuestión de justicia Porque los jubilados Un peso más que reciben No se lo fugan del país Ni lo ponen en paraísos fiscales Los jubilados Lo usan para En vez de ir en colectivo Al médico Ir en remí Para ir a comprar Un poco más La despensa O sea Los jubilados Lo usan Para mejorar Su calidad de vida Y creo que eso Es totalmente legítimo Bien Para vos La ley va a aparecer En breve No tanto No va a aparecer Percepción Para A ver Por cómo la corte Estructuró esto Que cada jubilado Tenga que hacer su juicio Y que no hay retroactivos Sino desde el día En que empezaste el juicio O sea Pero para atrás no hay Ah Eso está bueno aclararlo No es para atrás No es para atrás Los retroactivos Son desde el día En que empezaste el juicio Claro Cuando lo presentaste En mesa de entrada Con esa estructura De reclamos Al estado le conviene Más afrontar los juicios Que hacer una ley Lamentablemente Porque Cada mes Que un jubilado No hace juicio Es plata Que ya se quedó La AFIP Y que nunca Va a tener que devolver Entonces Por eso a mí Yo lo que le criticaba Al caso García Es ese Tendrían que haber resuelto Algo más colectivo Y tendrían que haberle Hecho al estado Menos conveniente La dilación Pero la verdad Es que por como Quedó estructurado El presidente García Al estado Le conviene la dilación Claro Para que no se aviven Todos de golpe Domingo Gracias por visitarnos Lo otro que quiero decir Andrés Que me olvidé Que esto abarca Tanto a los de ANSES Como a los de las cajas Municipales Como a los de la caja Provincial Porque a todos AFIP les saca Claro Sí, sí, sí AFIP es el ente recaudador Gracias Domingo Gracias Andrés Domingo Rondina Abogado constitucionalista Aquí para la agencia De noticias DER Domingo Rondina